Ah, venga, va, vamos a ver. ¿Qué tenemos hoy preparado? Vamos a... Es que el tema es que hoy no tenemos nada preparado así, demasiado serio. No, eh, Dios, te lo tengo... Disimula, siempre disimula. Ah, vale. Vale, vale, vale. Bueno, entonces, Marc, ¿qué tenemos preparado hoy? Bueno, hoy tenemos un tema excepcional y maravilloso, en el que vamos a mostrar a la gente las maravillas de dedicarse a estudiar arte. Vale, pues, adentro vídeo. No, espérate, 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 que no podemos tampoco hacer un... No, no, es muy fake lo que acabamos de hacer. Vamos a ver un vídeo, vamos a ver un vídeo... Como más sentido, más sentido. Vamos a ver un vídeo, no, vamos a ser honestos. Este vídeo que vamos a ver, os aseguro, gente, que es de lo más infumable que nos hemos encontrado en la red por mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer, básicamente... No os vayáis, no os vayáis todavía. Bueno, no os vayáis porque estamos nosotros. Pero lo que vamos a hacer es, básicamente, echarnos unas risas a costa de este vídeo, ¿vale? Porque es... Está sonando todo fatal, tío. No, ya verás, ya verás. Está sonando todo fatal. Confía, confía, tío. Si hemos sido capaces de arreglar lo del sonido sin hacer nada, se ha arreglado solo. Casi como los golpecitos que le dabas a la tele cuando se... ¿sabes? Pues somos capaces de cualquier cosa, Ray. Tú confías. A ver, un segundo que voy a buscar... Ah, bueno, ¿cómo hacemos? ¿O lo compartimos aquí? Espera, un momento. O sea, comparto la pantalla desde el zoom mejor, ¿no? ¿No? Uy, esperad. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eso es otra historia que vamos ahora a comprobar, claro. A ver si... Gente, ya sabéis, si queréis verme a mí guapo, veniros a mi canal. Si queréis ver a Ray guapo, quedaos en su canal. O sea, ya elegís aquí con papá o con mamá. Eso es lo que se suele decir. Bueno, a ver, vamos a ver. De verdad, tío. Metes a la gente en cada tesitura. Bueno, pero si es tan fácil como hacer click, así van yendo y viniendo. Claro. Bueno, yo estoy viniendo. Venga, compartir. Uy, de momento veo que tú tienes 16 personas viendo en el canal y yo 3. Esto no está nada compensado, ¿eh, Ray? No salgo ganando yo con este acuerdo, ¿eh? Mar, que tú eres un dibujante. Ya, claro, claro, claro. Tú tienes todo resuelto. Claro, con 3 no hay bits, ya te lo digo. Bueno, a ver. Vale, venga. Pues, gente, os lo digo, ¿eh? Preparaos para que no os pille un poco. Este vídeo es bastante... Bueno, pero hace gracia. A mí me hacía gracia por la visión tan naive y tan distorsionada que tienen... Bueno, pues no sé quién será el creador de este esperpento, pero un poco por ver esa visión tan distorsionada que se tiene del mundo del arte, de lo que supone estudiar arte y tal. Desde, bueno, una serie que es como autoconclusiva, que es así como... No sé muy bien exactamente cuál es el rollo del canal. Creo que es como cuentos en forma de serie, así con una moralina al final y... Bueno, un rollo así, ¿no? Y este me llamó la atención porque habla de arte, pero claro, agarraos, los que además os dediquéis al arte, porque vais a alucinar con la cantidad de clichés y de topicazos que vamos a ver. Sí, yo creo que el vídeo se va a ir perfecto. Sí, me dicen por aquí que en tu canal mi imagen se ve borrosa, me lo vuelven a recordar, pero yo creo, presiento que esto no es cosa de... Esto es cosa de Ray, ¿eh? O sea, yo no descartaría que esto fuera cosa de Ray, que... No, tío, qué va, qué va. Yo creo que un poco de boicot hay, pero bueno, claro, porque si no, sabe que me puede llevar todo el protagonismo. Bueno, venga, anda, no te enrolles. Vamos allá. 3, 2, 1 y adentro, a ver. No puedo creerlo, estoy viendo un hermoso trabajo en esta clase. Vaya, debo ser una muy buena maestra. Por Dios, Ray para de vez en cuando, ¿vale? Para que podamos meter ahí... Yo, vamos a ver. Lo primero, esta es la profesora que todos hubiéramos querido tener. Sí, un poquito sobreactuada, tal vez, pero... Un poquitito sobreactuada, tanto... Lo más sobreactuado no ha sido la maestra, sino las risas. Las risas. Y luego, increíble, esta escultura que está muy chula. Es como si intentara hacer un mondrián, ¿sabes? Sobre una escultura de estas de yeso que vienen ahí prefabricadas. A mí lo que me ha hecho gracia de la profesora, aparte de debo ser una maestra fabulosa, yo es que he conocido profesores de estos que te cogían el dibujo y te lo rompían, ¿sabes? En plan, hazlo de nuevo. O sea, este tipo de maestro lo he conocido yo, ¿no? Entonces, claro, me choca mucho este... No digo que no haya profesoras así, ¿no? Pero, bueno, creo que vamos a ver una versión muy happy y muy flower de lo que... Muy New Age, de lo que es el, bueno, pues el arte y el estudio del arte. ¿Y ya tenías que meter New Age? ¿Por qué New Age? ¿Por qué New Age que tiene esta mujer de New Age? Es que para que parezca que sea inglés. Ahí es estupendo. Ah, vale, vale, vale. Ok, entonces, sí. Vale, bien. Pues venga, vamos a ver. Venga, a ver. Yo, es que esto, ya te digo, parece una secta, más bien. O sea, me acerca alguien así por detrás con esa voz de, ¡ay, esto está maravilloso! Y me pondría nervioso. Yo destruiría la escultura delante suya, diría, esto... ¡Hay que hacerlo de nuevo, maldita sea! Mis amores, tío. Yo te lo digo que yo si hubiera tenido una profesora así en arte, no estaría tan traumado con el arte como estoy. Yo tampoco. La gente que te sigue en el canal son tus amores, mis amores, tío. Mis amores, venga. Quiero recordarles que en dos días voy a elegir uno de sus proyectos para exhibir en la sala del estudio. Y no voy a resumir ni nada, pero este lugar tiene buena reputación, lo saben. Y digo, tiene buena reputación. Sí, en el pueblo de ellos. Charles Manson estudiaba aquí. Charles Manson estudiaba aquí, como ya saben. Y miren, qué grandes obras de arte se marcó. Bueno, vale. A ver. Sabemos que conozco a muchos dueños de galería. La típica es como casi que entre... Conozco a muchos dueños. Voy un poquitito de sobradita y a la vez un poco de amenaza. Hay chantaje emocional aquí, ¿eh? Hay chantaje emocional. Hay un poco de amenaza, casi hasta soterrada, rollo... Amores, no es... Más vale que os lo curréis, mis amores, porque de lo contrario... No fracaséis, amores, porque si no... Hay un contenedor ahí detrás que... Hostia, ¿viste el vídeo que hice, creo que ayer? El de cuando de repente que se ve este artista que se ha muerto y cogen todo lo que te había en el piso y lo tiran y todo esto, tío. Es muy heavy eso, ¿eh? No, tío. Vale, pues. Ya lo veré. Cuando tengas un rato... Vale, vale. Mírate, porque está todavía colgado. Ahora lo voy a editar para subirlo a YouTube nuevo. Pero es un artista que es ya mayor, que por lo visto murió. Y yo este vídeo, no sé, me ha aparecido, creo que fue en Instagram. Y el vídeo es de vaciamos pisos en Barcelona. Vale. Y es una peña que están ahí vaciando un piso. Bueno, mirad, tenemos este piso de este artista que ya no está entre nosotros. Y bueno, pues nada, ¿no? Y están ahí con todos sus dibujos, todos sus cuadros, todo su material. ¿Sabes? Es como ese espacio sacrosanto de los artistas, tío, ¿no? Sí, sí. Que dices, hostia, a mí si era entrar aquí alguien y empezara a remover mis libros, mis... O sea, ¿sabes? Se removería la bilis. Pues nada, tío. Y entonces el vídeo hablaba un poco de la intrascendencia. ¿Qué pasa cuando realmente no le importa a nadie un carajo que le hayas palmado, no? Y bueno, no sé, me parece que es un tema así como para reflexionar. Sí, sí, sí. Pero bueno, no me enrollo. No, no, pero está guay. Si nos da pie hablar de otros temas, estupendo, tío. Para eso, ¿sabes? Dejémonos llevar. Dejémonos. Me encanta. Venga, mis amores, vamos a ello. Vamos allá, cariño. Y agentes delante que estarán ansiosos en mi sala. Oye, escuche que el último artista que ella mostró su trabajo consiguió un representante y ahora tiene su propio estudio en Los Ángeles. ¿Sabes qué he hecho de menos? Perdona, para, Ray, para. Es que no... Fíjate bien, tío. ¿No ves nada raro? No, el tono de voz, tío. Son todos guapos, dentaduras perfectas. He hecho de menos al típico artista desdentado, que no ha ido nunca al gimnasio ni de lejos. El aceite orgánico, ¿no? Exactamente, ¿sabes? Parecen todos eso. Bueno, es que no hay suciedad. Es todo limpio, tío. Todo huele bien. Es todo limpio, es verdad. Tiene un punto ahí como aséptico. Todo muy bien iluminado, la ropa... Fíjate, además, en el delantal de esta chica, que da la sensación de que se la ha puesto limpio y las personas de producción le han dicho, oye, que... Pongamos una mancha verde aquí, no contrasta bien. Sí, pongamos una manchita verde para que parezca que... Pero fíjate, en la mesa ni una mancha... Claro. Es verdad que solo usas blanco y negro para tu escultura, pero podrías mancharte de verde. ¿Por qué no? Esto es una fantasía. Bueno, a ver, puede ser de otro día. Puede ser de otro día. Pero fíjate en el... Bueno, aquí hay varias cosas. Una es el tonito de voz. Sí. Ay, escuché que una persona que consiguió que la cogieran ahora tiene un estudio en Los Ángeles. Igualito que cuando nos juntamos en tu canal Cuatro Artistas a hablar, ¿eh? Igualito. Es igualito. Voy a apuntarme mis amores y tono... Tono de voz robótico, así como casi que parezca Shiri. Tono orgásmico, robótico. Bienvenidos. El arte es algo por descubrir, mis amores. Algo así, sí. En fin. Ropa de M&S dicen por aquí. Bueno, saludos también a toda la gente que estáis por aquí. Corante, Meula, Elisa, Alquime, Bernat... No sé. Bueno, en fin, todos los que estáis aquí. Tú y yo desentonaríamos en ese aula, ya te lo digo. Seríamos los outsiders, ¿eh? Seríamos ahí como los... De entrada en los puretas. Claro, claro, claro. O sea, eso es lo primero. Bueno... A los canosos ahí detrás, por favor. Que no se les vea tanto. Intentar que no salís mucho en el plano, ¿vale? Pónganle un caballete delante para que no se les vea tanto las caras. Así más ocultos, amores. Eso sería un sueño hecho realidad. Esto es lo que quieren todos los artistas. Te han colado en la publi, pero bien, ¿eh, tío? Pero bien, vamos a apoyar, tío. Oye, yo no creo que nos silencie en el vídeo por la musiquita que hay de fondo. No, no creo. Pero bueno, con Twitch nunca se sabe, la verdad. Ya, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, estamos con el sueño hecho realidad de esta chica que su sueño es... Es... Tener un estudio en Los Ángeles. Claro, lo típico que aspira cualquier artista. O sea... Una cosa, ¿a ti te gustaría tener un estudio en Los Ángeles? Imagínate que te dijeran, Mart, si quieres ahora mismo te doy un estudio en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles, precisamente? En Los Ángeles, sí. Sí, claro. Caballo regalado. Lo que pasa es que eso solo pasa en los sueños que se hacen realidad, Ray. Eso solo le pasa a los amores, tío. A la gente así. A nosotros, ya con tener un estudio cerca del pueblo... Dice que sí. A ella también. Sí. Pues yo fíjate, tío, que hoy por hoy creo que no, tío. Estoy demasiado bien aquí, tío. Qué chulo eres. Porque no te lo han ofrecido. Pero no, es que no es por chulería, pero realmente, o sea, pienso en Los Ángeles tal como está ahora y todo lo que estoy viendo, porque ahora hace poco he visto un par de vídeos en YouTube de gente que ha estado ahí y hablando de que hay, o sea, que siempre ha habido por la zona de Kid Row, siempre había como un montón de peña durmiendo en la calle, pero que ahora está a niveles estratosféricos. Ya, 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 está la cosa jodida, sí. Está muy jodido. Y luego, aparte, Los Ángeles, debo decir que yo no he estado, pero por todo lo que he visto, es como una ciudad en la que no puedes moverte sin coche. Sí. O sea... O en Estados Unidos en general, es que Estados Unidos es gigantesco. Si quieres ir a... Bueno, San Francisco no es tan así, creo. Nueva York no es para nada así. Nueva York... O dos horas. Hay aceras donde puedes caminar. Es un rollo más europeo. A ver, es Estados Unidos, tío. Claro que tienen aceras. No, es el... No, pero Los Ángeles, tío, es más todo para coches, tío. Y no, no, de verdad, no... Bueno, no sé. También depende de qué zona de Los Ángeles, porque hay como pequeñas zonitas, ¿no? Ya, 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 en las zonas urbanas que... Bueno, venga. ¿Tú has estado en Los Ángeles, de todas formas? Yo no estoy... Pero yo es que yo soy un apasionado. Ya, no, pero aquí los dos hablando sin haber estado es como muy... Bueno, yo sí he estado, ahora que lo recuerdo. Sí, sí, yo he estado. Hostia, a ver, cuenta eso, tío. No le voy a contar mi vida personal. Estamos en otra cosa, joder. Ah, vale. ¿Qué sé, tío? Yo he estado en Estados Unidos dos veces, tío. Sí, sí, sí. ¿Tú has estado en Estados Unidos dos veces? Claro, tío. ¿Y qué te pareció a ti Estados Unidos? ¿Cuál fue tu impresión? Eh, hombre, es como ir, como ver un, como estar en un... Lo que tú me comentaste una vez, es como estar en un plato de cine, porque todo te suena, todo te resuena a las películas, a... Claro, no te paras a mirar todo esto que me comentas ahora, ¿no? Cómo está realmente la situación. Yo sí que, por noticias que me llegan ahora, sé que Estados Unidos se está empezando a convertir en estado fallido, o sea, en muchos aspectos. Pero... Ojo, que serio se está poniendo esto ahora, tío. Qué bajón. Pero sí, sí. Yo he estado un par de veces en Estados Unidos, tío. Sí, sí, sí. Vale. Hace ya tiempo, ¿eh? Venga, sí, ya está. Ya haremos un viaje... Hacemos un directo sobre eso, sobre nuestra... Y nos ponemos ahí en la miniatura a los dos, así como en un... Como recorriendo el mundo, así como Willy Fogg. Y hablamos de nuestros viajes. Me comentan por aquí, Miguel, se empieza a saber algo a los 90. Calma, chicos. Sois muy jóvenes. Ya, eso también. Bueno. Venga, va. Vamos a darle. Este vídeo sube el azúcar, es que es verdad. Sube el azúcar, es verdad. Qué buena definición. Verse en un escaparate de una galería... Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. O sea, no suele pasar que cuando tú expones, como a mí me pasó en su... Me ha pasado. Recuerdo una exposición que hice en una galería cuando pintaba. Y cuando en la fiesta de inauguración se llenó eso hasta arriba. En esa época en la que la gente iba a los eventos, no ponían... Le dabas un evento en Facebook y la gente decía, voy a ir, seguramente habrá suerte. Y luego no se presenta casi nadie. En esa época pre, en la que la gente iba a los eventos, yo recuerdo momentos surrealistas de gente venir a mi inauguración y casi tirarme los cuadros al apoyarse, tío. Gente apoyando... Algunas personas... Eso típico de que... O sea, ese poco respeto absoluto de, tío, estás en una inauguración de pintura y no estás ni mirando los cuadros. Eso es lo que vamos a mí me ha pasado. Pero no. Hay otra cosa también que pasa a veces y es cuando, por ejemplo, tú tienes una exposición y pasa mucho cuando estás haciendo cosas de arte en la calle y es quedarte ahí por la zona donde está tu obra, chusmeando y todo el rato con el radar puesto para escuchar las reacciones. También, también. Eso sí que es un clásico. El ponerte ahí delante de tu cuadro y hacerte ahí como que estás ahí mirándolo, Como a la chica esta. También, también, también. Y de repente se te acerca alguien y dices, joder, menuda mierda. Y tú, sí, sí. Para poder decirle, por cierto, ¿sabes? Lo he hecho yo. ¿Por qué te parece una mierda? ¿Sabes? O esperando sobre todo lo contrario, ¿no? Joder, qué obra de arte. Pues mira, la he hecho yo. Como lo que decía... Bueno, da igual. Bueno, vamos... No, pero vamos, que no es... Vamos, esto de que tú estés mirando tu obra desde el escaparate o desde fuera. Una obra, además, ¿eh? Porque creo que la chica no expone más. Y que de repente aparezca de la nada un agente del arte, ¿no? Como comentaban, para decirte, oh, ese artista es maravilloso. Toma, un estudio en Los Ángeles. Yo, por lo que sea, creo que eso no pasa a menudo, ¿eh? No sé. Pero puede, Mark. Puede ser, sí. Esto es fantasía. No, no, no destruyas la esperanza. Sí. Pues sí. No te cargues la esperanza. Vale, va. De hecho, sí, porque soy yo. Oh, el desenlace. Soy Charlie Plitt. Wow. Soy Charlie Plitt. Soy el agente de arte. No puede ser. El agente de arte. Bueno, Morgan. A mí lo que me mola es la cara de... ¡Oh! El agente de arte y el tío así como... Ese soy yo. Claro, claro. Es que es, ya digo, es algo que... Vamos, todos los artistas saben que esto es como... Estudias arte, expones, aparece Charlie Plitt. Es la consecuencia lógica de... Sí, de cualquier exposición. Bueno, pero esto se le han puesto ahí un rollo un poco difuso, como que se lo está imaginando, ¿no? Es como su fantasía. En vez de tener una fantasía erótica, tiene una fantasía contemporánea. O sea, estaría guay que la serie fuera un poquito coherente y ahora de repente nos demostrara que esto es una fantasía y que hay que ser un poco realista en esta vida, que tienes que trabajar, hacer diferentes cosas, en fin. A veces no sale a la primera... O sea, eso es lo que molaría que quedara de fondo de la serie, pero no sé yo. Que quedara ahí, sí. Claro, algo un poco como de... Chavales, no flipéis. Esto es lo que es. Hay un camino. Pero me da que con tanto azúcar, esta serie no busca decepcionar a nadie, en plan que se quede con él triste, ¿sabes? Oye, una cosa. ¿Tú la has visto? ¿Has visto el vídeo entero, no? Yo he visto trozos. Y he visto trocitos. Porque quería reírme de forma natural y espontánea. Vale, vale. Y va peor. Vale, ok. Yo no he visto nada, tío. Bueno. Pues, tío, estarás flipando con Charlie Plitt. A mí me parece un amor. Eres una de las artistas más talentosas que he conocido. Sería un honor representarte. ¡Guau! El tío todo guaperas, ¿no? Con ese levantamiento de cejas ahí típico. Y luego lo mejor, que últimamente estoy observando siempre, y es cuando ves en una película que hay como una escena de ligoteo, no puede faltar el momento humedeciendo los labios. Sí, claro. Bueno, vamos a ver si ahora la chica o el chico lo hacen. Si lo hacen, te juro que yo ya voy a empezar a pensar que en todas las escuelas de Estados Unidos a los actores se les enseña que cuando hay una escena romántica tienen que humedecerse. Por ley, los labios. Vamos a ver. Atención a los labios de la chica. Y del chico. A ver. Claro. Si buscas... Ha estado cerca. Pero es que ella no quiere... Pero a ver, Ray, ella es una profesional. No quiere... Porque han cortado el plano, tío. No, y porque ella es una profesional, no quiere intimar con Charlie Plitt. Vale. Ella quiere que haya una relación profesional y laboral. Si quisiera algo con Charlie Plitt, pues se habrían conocido, pues ella saliendo de la compra y él también chocándose en una esquina, cayéndose las manzanas. ¿Y tú qué crees que quiere Charlie Plitt? Pues hombre, piensa que Charlie Plitt es un señor que nunca ha ido a una exposición de arte, no ha conocido jamás a un artista y acaba de conocer a la artista más importante que ha conocido. Evidentemente. Obvio. Claro, tío. O sea, Charlie Plitt está flipando ahora mismo con lo que está viendo. Ok, vamos a ver si hay... Hay química, aquí hay química. Yo voy a estar todo el rato pendiente de si se humedece o no se humedece los labios. A mí ahora el resto de la historia ya me parece secundario. Un representante. Sí, así es. Muchas gracias. Pues no. No, tío, aquí no hay rollo erótico. Qué ojo tiene Charlie Plitt, tío. Qué ojo tiene, macho. Con una sola escultura, él sabe ya que... Qué ojo. Hola. A Los Ángeles. La publicidad, que no falte. Oye, que... A ver, esto hay que financiarlo. Tampoco te flipes. Es decir, su buena publicidad. Pero vamos, pero nada subliminal, ¿eh? Ha sido como potoclón. Ha sido... A saco Paco. A saco Paco, tío. Vaya. Hasta el conductor es agradable. Sí, hasta el conductor de Uber le brillan los dientes. Pero fíjate, es que todo... A ver, espera, un momento, un momento, un momento. Si Uber está pagando por esto, no van a ponerte ahí a Mariano, el del quinto, con la espalda toda peluda y chorreando ahí litros y litros de sed. Me dicen por aquí en el chat, sois el típico Varas que no deja ver la película. Es verdad, tío. Bueno, va, venga, vamos. No, no, pero oye, a ver, ¿esto qué es? ¿Nuestro directo o el suyo, tío? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Eso sí, coño, ¿qué pasa ahí? Pero además, fíjate en una cosa también que es chocante. El tiempo, ¿qué hace? Siempre soleado. Nadie tiene un pelo despeinado. Son como maniquíes. Y mira, ahora me dice de nuevo la persona del chat, me dice, es broma, es más interesante vuestra conversación. Pues hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tenemos que escuchar aquí a Billy Plitz y flipamos. A Charlie Plitz. A Charlie, ¿verdad? A Charlie Plitz y a conductor de Uber hablando con la artista del año. A ver. Wow. Todos son sonrisas, toda esa alegría. Hola a todos. Bienvenidos a mi estudio. Si tienen alguna pregunta sobre el arte, pueden preguntarle a la... Sobre el arte. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Esto es magnífico. Sobre el arte en general, tío. No mi arte, es sobre el arte, tío. ¿Sabes quién faltaría aquí? ¿Y quién creo que encajaría de puta madre? Sí, sé quién estás pensando. Ella Fontanals. ¿Eran ella? Ah, pues, ¿tú en qué pensabas? Yo pensaba en Fernando Castro, tío. Aquí comenzamos. ¡Hala, tío! ¡Uy, madre mía! Tío, menos mal que Fernando... Esto es lo típico que luego cuando me lo pases para que lo metan en YouTube, lo vas a... Me vas a decir... Espera, espera. Para, para. Ray, Ray, Ray. Haz así, un momento. Haz así, como yo. Vale. Vas a ver dónde cortar. Perfecto. La ella Fontanals, tío, que es esta tía que es coleccionista. ¿Sabes quién digo, no? No. ¿No? Vale, pues, a ver. Vamos a hacer... Un momentito, vamos a hacer una pequeñita pausa, ¿vale? Venga. Donde quiero simplemente... Ilústrame. Voy a... No, yo te decía Fernando Castro porque es un muy cañero, entonces nos podíamos echar unas risas con él. O sea, imagínate Fernando viendo esto. O sea, nos partimos de risas. Un segundito, un segundito, gente, porque ahora ya sé que nos estáis viendo a los dos. Es solo un segundo, ¿vale? Paciencia. Un momento que quiero poner aquí ella Fontanals y algún vídeo... Dicen por aquí en el chat, dicen por aquí en el chat, Mafarca, sabía que dirías Fernando Castro. Claro, es que yo pensé que te referías a como comentando el vídeo. ¿Sabes? No alguien que se identificara con algún personaje de la serie. Comentando el vídeo este con Fernando. Buah, esto sería un despiporre, vamos. Nos estaríamos partiendo de risa. Buah. ¿Tú te acuerdas el análisis que aquel que hizo de Lita Cabellut, de aquella fotografía de cuando era joven, en el especial aquel que hicimos, no recuerdo qué especial fue, no sé si fue un armaratón de estos o un... Y hizo un análisis en plan de cachondeo de la foto de joven de Lita Cabellut. No, no, es un crack, sí. Y nos partíamos de risa. Si estuviera aquí, vamos, estaríamos rodando por el suelo, tío. Es que tiene un... bueno, en fin, que tiene un humor el tío que... ¿Cuál era? Ahora a ver... bueno, yo qué sé. A ver... Bueno, sí conocí a esta persona, me habían llegado reels suyos. El vídeo era este. Las grandes tasas de inflación mundial han dejado en manifiesto la necesidad de protegerse de este enemigo invisible. La inflación. Los precios de las materias primas, todo se ha disparado. En lo que respecta al mercado del arte, numerosos estudios han demostrado que el precio del arte ha superado la tasa de inflación. Al ser un activo patrimonial, el arte no pierde dinero durante periodos inflacionarios. A ver, yo aquí me debato siempre cuando veo vídeos de ella, Fontanás. Porque por un lado, pienso, pues cojonudo que haga promoción del arte y que invite a la gente a... Estoy aquí enseñándoos todas las pestañas que me han preparado. Sí, se está viendo todo tu rollo. Ya, 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 no pasa nada. Tenía ahí como varios recursos como plan B. He visto ahí una pestaña que ponía escribir a Villarán. Bueno, vale, a ver, venga, vamos a seguir aquí. Con tu cuenta secreta, además, lo tenías puesto, tío, como... Calla, coño, calla. Bueno, escucha, conocía a esta persona, porque me llegan reels suyos. Sí que es verdad que siempre, y no lo puedo evitar, tío, siempre me rechina esta especie como de relación, arte-lujo, ¿sabes? Esta cosa como de la copita de champán, mira, como la que estamos viendo aquí, la chimenea blanca. Por eso, por eso, por eso, por eso lo decía. Todo eso siempre me... Entiendo, ¿eh? Entiendo un poco también esa lógica y entiendo cómo es, a ver, entiendo cómo es el mundo, que uno ya tiene sus añitos y sé que, oye, pues hay todo un mercado donde se mueve mucho dinero. Todo eso lo puedo, el lujo, lo puedo entender, pero me sigue rechinando siempre todo eso, tío. Todo ese rollo, ¿sabes? Me parece como tan impostado, tan, en fin, bueno. Sí. Bueno, va, vamos a seguir con el champán. Magnífico. Sí, y también es muy inspirador. Oh, gracias. Madre mía. Ese es mi favorito, pero también esta escultura. Morgan. Morgan. Ay, estaba soñando. Ay, qué lastimita, mis amores. Tiene que venir este tipo con las cejas perfectas a estropear el sueño de Morgan, tío. Que patada tiene. Ya. Morgan. Ay. Hola, Rory. No, pero mira, pero es que hasta despertándose es alegre. Yo de verdad que creo que esta gente no tiene estados de ánimo. Solo tiene uno. Feliz, muy feliz. Sí. Suspirar. Horrible. Oh, gracias, pero no lo sé, aún siento que le falta algo por aquí. Tal vez color malva. Ah, sí. El color malva. Sí, sí. Me encanta esa idea. Justo lo que quería. No hay nada que le toque más las pelotas a nadie. Bueno, al menos, bueno, voy ahora por mí. Estar ahí con tu obra de arte y que alguien te diga, ay, ¿por qué no le pones ahí un poquitito de color marrón? Pero fíjate que este vídeo está inspirando a la gente. Aquí me han escrito, Mafarca me ha escrito, el arte es un sueño de gloria. Sí, sí, no, no. Aquí la gente se inspira y todo, ¿eh? Otro, bueno, Pérez me dice, se ha disparado el chocolate. Ya. En fin, que la gente le mueve esto, ¿eh? Sí, no tengo ese color. Pero no te preocupes. Vaya, no tiene malva, tío. Su amigo, el de las cejas perfecta. Sí. Le va a conseguir el malva, tío. Le va a conseguir el malva y si hace falta se va al Carrefour. Va al Uber, se llama Uber, tío, y que le traigan un bote de malva. Al Uber, el de los dientes perfectos, a Carrefour. Yo tengo, lo traeré. Ahí está, míralo. Mira, 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 mira. ¡Qué casualidad! No, eso no puede ser. ¿Qué casualidad? Esto no puede ser, tío. Y aquí la falta de color malva y... ¿Quién tiene todo el puto de color malva? En la paleta. Apalancado. Ni mezcla tiene, tío. Es que no tiene, eso es, no tiene ningún otro color. Sí, creo que este color... ¡Ah! No, esto no puede ser. Esto que acabo de ver... Se acaba de marcar una velina al Esper, tío. Tío, tío, esto te juro... Se acaba de marcar una velina al Esper en Zona Maco. Es una velina al Esper, tío. Se acaba de marcar... Esto no lo había visto, esto no lo había visto y... Dios. Y bueno, tío, sabía que iba a ser bueno este vídeo, no tanto, tío. Bueno, ahora sí que el Charlie Plin sí que le va a hacer... Esto se pone interesante ya en el vídeo, ¿eh? Aquí venimos a... Aquí empezamos al cul... Mira, mira, la gente está flipando en el chat. Sí, sí, aquí. ¡Oh, Dios! En el vídeo, lo siento, muy buenista y falso para mí, dice Máximo Placer. Paleta de profesional. Ha ido a clase... Máximo, ¿en serio te parece buenista y falso? ¿En serio? Bueno, a ver, creo que este color... A ver... Pues yo creo que ha mejorado, tío. Ha mejorado la escultura. Bueno, bueno. Se han impactado todos, ¿eh? Claro, tío. Mira, mira... Es que eso no pasa todos los días. Estas manchitas... Es que están también... Es que están las manchas también colocadas, tío. Este está pensando... Nunca debí salir del gimnasio. Sí. ¿Por qué me metería en el arte? Ay. ¿Se arruinó? Morgan, yo lo siento mucho. ¿Lo arruinaste? No fue mi... Lo arruinaste. Pero sí te lo ha mejorado. Sí, te lo ha mejorado. Yo lo veo mejorado. Yo lo veo mejorado. Decid la verdad. O sea, la gente que estáis ahora mismo viendo este directo. ¿No creéis que lo ha mejorado? O sea, es como un poco más rollo... Pues no sé. Se marca un polo que hay... Claro, claro. Miguel, muchas gracias por esa suscripción de ocho meses. Gracias, Majo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel, ahora quiere... Cuidado que te quiere seducir el tío este. Cuidado. No le hagas caso, Miguel. No escuches sus cantos de sirena. Quédate conmigo, Miguel. A ver, vamos a ver. No fue mi intención. Y fue un accidente. No fue mi intención. Y fue un accidente. Y no creo que esté arruinado. Creo que... ¿Esto os ha pasado alguna vez? Haz una pregunta a la gente, Ray. ¿Esto a alguien le ha pasado alguna vez? Sí, decírmelo. O sea, esto... Decírmelo. Yo no recuerdo jamás algo así. Pero oye, a ver, man. Ni cuando estudiaba. Que a ti no te haya pasado no quiere decir que no le haya pasado a ti. No, no, no. Por eso, por eso, por eso. Digo que hagas una pregunta. Que lo preguntes. Hombre, a ver. Estar haciendo una escultura. Y que de repente un tío te diga que le vendría bien el color malva. Que el color malva... Son muchos factores. Perdona. Que el color malva lo tenga en la paleta. Pero en todos los orificios de la paleta tenga el mismo color malva. Porque no tenía mezcla, ¿eh? Lo que yo pienso es... O sea, para hacer este vídeo... Yo no sé quién ha producido este vídeo. ¿Vale? Pero está claro que Uber ha puesto pasta. Eso... Eso sí. Eso sí. Digo yo. Digo yo. No podían haber puesto una escultura que fuera más realista de alguien que está haciendo Bellas Artes. Y que pareciera que realmente le ha hecho alguien ahí en ese... Y no... Esto, tío. Que parece que lo han comprado en los chinos. Esto está comprado en todo. A ver, Ray. El presupuesto es el que es. Tampoco te pongas tan exquisito. O sea, tampoco podemos... Por aquí dicen... Hay teorías, ¿eh? Por aquí hay teorías que dicen que lo ha hecho... A Elisa64 dice que le ha pasado. ¡Ostras! Aquí dicen... Aquí dice Pérez que esto lo ha hecho por envidia. Esto es Adrede. O sea, aquí hay teorías. Vale. Aquí hay teorías. Bueno, vamos a ver. Adrede, un accidente... ¿Tú qué opinas, tío? Yo creo que ha sido un accidente. Yo creo que ha sido un accidente. Pero lo que no me extrañaría es que este de la barba... En realidad... Te voy a decir que últimamente estoy viendo muchas pelis de thriller, ¿eh? Pero no me extrañaría que fuera un asesino... Sí. ¿Sabes? De Uber. Quisiera... El asesino de Uber. Sí, el asesino de Uber. Se llama la peli. Que lo que busca de alguna manera ahora es... Generar todo este apoyo. Decirle, bueno, ven, vente a mi casa. Que yo te la limpio. Y ahí... Lo que va a pasar no va a ser bueno. Vale, vale. Pero tú... Pero fíjate en un detalle. Fíjate en un detalle, Ray. Mira la expresión de la profesora. Está como si nada, tío. Hombre, porque... Le digo que es una secta, tío. Que es una secta, tío. Ella está como... Bueno, mis amores. No pasa nada. Esto... Está todo bien. Mis amores. Pero si te la mejoras. No se enfada. No se enfada. Claro, mi amor. Ella pensará como nosotros. Que lo que estaba haciendo la chica era un truño. René Garruna dice... Una vez hice unas botellas en cerámica. Las esmalté. Y la ceramista la metió al horno y le puso los tapones. Obvio. Cuando salieron del horno los tapones quedaron pegados. Claro. Bueno, tío. Tranquilo. Estamos contigo, René. No pasa nada. Esas cosas pasan. Venga, va. Vamos a darle. Voy a salvar esto. Me tomó mucho tiempo pintarlo además del... Mis amores. Mis amores. Tranquilo. Tiene tiempo que tarda esculpiéndolo. Pero que esculpiéndolo. Esculpiéndolo. Esculpiéndolo de lo que has hecho. Esculpiéndolo. Por favor. Anda, anda, ya. Venga. No creo ni que sepan la diferencia entre esculpir y modelar. Y vas a esculpir. Anda, que eso lo has comprado en un bazar. Eso lo has comprado en un bazar. Y has pintado encima. Eso es. Tal vez, esculpiéndolo. Mira, ahora es cuando le va a decir lo de... Vente a mi casa. Vente a mi casa. Ya verás. Yo te lo limpio. Ya verás. Espera. Dime qué fue lo que pasó. Rory. Uf. Rory. Rory. Se tenía que llamar. La primera que oigo es este nombre, tío. Rory, el de las cejas. Rory acaba de aventarle pintura a mi proyecto. No fue mi intención. Lo siento, Morgan. Solo intentaba ayudar. Pues no lo hiciste. Yo creo que Rory, después de esto, va a empezar a hacer obras del estilo de Abel Azcona. Sí. Y va a empezar a hacer una obra donde diga... Y se acabó el malva para él. Todo negro y gris. Sí. Hará así un... Así crucificado, donde dirá, echarme malva. Hijos de puta. Bueno, en fin. A ver, no sé. Enviará cartas a todos los estudiantes de arte y les dirá, venir aquí a traveros. Y ahora tengo dos días para arreglar esto. Joder, de verdad. Honestamente, eh. Honestamente está mejor, eh. Está mucho mejor. Está muchísimo mejor. El color malva me parece una mierda. Además, fíjate una cosa. Qué bonito el contraste de lo geométrico, ¿no? De las líneas. Con el salpicado ese. Tan orgánico. De verdad que pienso que el contraste es muy interesante. Le metes un poquitito de barro marrón. Color caca. Ahí, y tienes un Paul McCarty en toda regla. Y un par de martillazos a la escultura y las reglas, tío. Exacto. Es por arruinar mi posibilidad de triunfar como artista. ¡Oh! Eso ha ido a hacerle daño a Rory, tío. Conozco a ti. Conozco bien a Rory. Eso ha ido a hacerle daño a Rory. Rory, después de esto no se recupera. Mira, te digo una cosa. Yo, con esta actitud, esta chica, yo sé que va a llegar lejos. Bueno, sí. Porque, por lo general, la peña que triunfa mucho, 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 muchas veces son peña que tienen esta actitud. Tienen un poco este rollito. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, bueno, a ver. Ahora voy a ser sincero. Creo que es al revés. O sea, normalmente la gente que López... Bueno, es que no lo sé, tío. Es que estoy diciendo... Hombre, si lo dices por Rory, está claro que si él va a una exposición colectiva y se carga todas las obras menos la suya, va a triunfar, pero porque solo va a quedar él. Pero a lo mejor es su estrategia, ¿sabes? También. Marc, tú y yo hemos conocido a gente... A ver, que ya empiezas con las intimidades. Vale, pero tú y yo hemos conocido a artistas... Sí. Que una vez que les han empezado a vivir las cositas, ¿eh? Y hemos visto... Ya no se acuerdan de nadie. Ahí va. Y hemos visto cómo las gastaban, el tipo de personalidad, y luego solo los que les va bien. Yo he conocido a artistas, que creo que son a los que tú te refieres, que cuando han triunfado me miraban como si fuera Rory. Y me señalaban así, decían, como si fuera yo el color malva, tío. Me decían así. Mira, Marc, te propongo que hagamos una campaña que sea Todos Somos Rory. Sí. Nadie más va a entender la campaña. Y nos pintamos de malva todo el cuerpo, tío. Efectivamente. Nos pintamos de malva. Todos Somos Rory y nadie va a entender nada, excepto la gente que haya visto este vídeo. Que no sé cuánto será. Estoy segura de que no fue su intención. Toda buen rollera. Rory en el fondo por dentro diciendo... Rory está desolado, tío. Sí, los cojones. Hombre, tío, hombre. Está diciéndote, jodes, perra. Yo le veo devastado, pero bueno, es verdad que no sé. Estoy empezando a creer más en tu versión, tío. Vale, vale. Y además... Pongan mucha atención, quiero que todos me escuchen. Siempre hay una manera de convertir un accidente en un éxito. Toma ya, vaya cortada. A ver. Sí, nos han cortado ahí todo el rollo, ahí con la guerra, ahí con... Joder. Por favor, que estamos hablando de arte, señores. A ver. Déjennos de batallas y de... A ver, espera, espera, espera. He trabajado en esto por semanas y ahora solamente tengo dos días. He trabajado en esto por semanas. Es como la típica voz de mala de Disney, tío. A ver, pero a ver, a la que le han tirado la pintura es a ella, Ray. Un poquito de enfado tiene que tener la muchacha, ¿sabes? O sea, es verdad que le han arreglado la obra. Lo que pasa es que todavía no lo ve. Porque lo que ha hecho Rory es hacer que su obra se adelante a su tiempo. Y eso ya todavía no lo ve, pero despertará. Habrá un momento en que se dará cuenta de que realmente... En el momento en que veamos que Rory coge el martillo y empieza a darle martillazos. Mientras va gritando... Pero dices a la obra, a la profesora, ¿a quién? A todos. Haciendo la performance más grande de su vida. Gritando, gritando. Pues soy surrealista, soy surrealista. Se marca ahí un... Dos por uno en Pizza Hut. Dos por uno en Pizza Hut. Esta chica tiene que apreciar que la escultura ha mejorado considerablemente. Yo pienso igual. Yo estoy... Yo estoy con el Lisa. Vamos a ver. Días antes de que decida qué piezas exhibirá. No tendré tiempo para crear algo nuevo. Martillo. Tú puedes hacerlo. Martillo. Martillo. Vamos a enviarle mensajes. Yo te ayudo. Uh, uh, uh. No, no, no. Ya ayudaste mucho. Ahora empezaré de nuevo. ¡Ah, no! ¡No! 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 ¿Pero qué es esto? Lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. ¡Joder! Sí, 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 sí. Este vídeo me está gustando. Me está gustando porque ha pasado de la luminosidad y el azúcar absoluto... Mira, 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 mira. Pero mira, mira, además... Se está poniendo muy oscuro. Que esta tía... O sea, esto va a acabar rollo Bowling for Columbine, tío. Que sí, que sí, que sí, que sí. Esta tía va a agarrar la pistola y yo no sé lo que va a pasar. Que allí se la agarran así. Pero yo no la veo muy cuerda a esta tía. Ya verás, ya verás. Ya verás. No la veo muy centrada. No la veo muy centrada. Esta tía, al final, se va a convertir en una gran artista. Venga, ahora va a pillar la escultura y ahora sí que va a hacer una obra guapa. A ver. ¡Oh! Dios, me encanta más la música de tensión, tío. Sí, tío. Es como... ¡Guau! Es una serie para artistas esta. Es una serie para artistas. Es que vamos. Está muy guay, tío. A ver, a ver. Estoy emocionado. Bueno. Bueno. Esto ya sí que... Mira. Pero esto no es esculpir, esto es modelar. Es que no se aclara. Pero fíjate que esto ya sí que me lo creo más que la chica lo ha hecho ella. Sí. No la otra mierda que parecía comprada. Sí. ¿No? Voy a salir en la noche porque, aunque no lo parezca, tengo una vida fuera de este taller. Ese es todo un tema, ¿eh, Mart? Cuéntanos. O sea, la vida del profesor fuera del taller. ¡Ah! Dios que yo lo vivo para mi taller y para mis alumnos. Claro que sí, tío. ¿Cuántos alumnos? Yo se lo vivo para mis amores. Se lo vivo para mis amores. Entiendo. Ya terminé. No, 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 no. Ahora, lo que va a hacer esta chica, si se va a buscar a los chinos otra escultura, comprarla... Claro. Y ponerla encima de ese moñigo que ha hecho. Eso, o a lo mejor le ha dado tal shock que se ha retraído a la infancia. Esto es pura mamonada. No, desde el principio. Esta no aprende a repetir lo mismo, jeje. Que sí, que sí. Yo creo que a lo mejor tiene un shock ahora mismo por el trauma que le ha supuesto perder su obra anterior. Se ha retraído a la infancia, que es su zona segura, y ahora está haciendo ceniceros como los que hacían en el colegio, ¿sabes? Ahora lo decorará y le pondrá eso y lo pondrá para el día de la madre. Venga, a ver. Puedes quedarte si quieres. Joder, que muy mola. Cierra cuando termines y apaga el aire, ¿sí? Te he dejado unos bidones de gasolina. Escúchenme. Uf, no le dejes las llaves. No le dejes las llaves. Yo no le dejaría las llaves. No le dejes las llaves. Esta tía no estaba estable. Entiendo. Ya terminé. No, no, no. Puedes quedarte si quieres. Solo cierra cuando termines y apaga el aire, ¿sí? Te dejo esto aquí. Muchas gracias. Fíjate ese plano detalle de cómo caen las llaves sobre la mesa. Sí, sí, sí. No, esto es, esto vamos. Pinta fatal. Es corsese. Y por favor, come algo pronto, ¿sí? Duerme un poco. Sí, sí. Buenas noches. A ver, descanse. Mira, chica, haciendo nendo dango. Tú puedes hacerlo. Gracias. ¿Qué te juegas a que se...? Uy, Dios mío, de verdad. ¿Qué tensión siento ahora mismo dentro? Porque esta chica es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Y además, fíjate el detalle de ver en el pedestal todavía el malva. Ahí chorreando, tío. Que es como rastros del crimen que hubo, ¿sabes? Hey. Malas noticias. Habla con breana. ¿Más? Pobrecita, ¿qué más le va a pasar? De verdad, tío. Qué mal rollo me está dando esta serie ahora, tío. Sí, la verdad que sí. Adivino. Sam te envió un mensaje, ¿cierto? En primer lugar, qué bueno que me llamaste a mí y no a él. ¿Y si te lo correcto? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Oye, esto, o sea, se va a convertir esto en un culebrón. No sé, pero se está enrareciendo a pasos agigantados. O sea, esto va a ir de arte, ¿no? A mí, mira, aquí hay un girito que me están diciendo en el chat que me molaría mucho. Bueno, Miguel comentaba cuando pasó el accidente que no vería raro que de repente una espátula, cuando rompía la estatua, acabara en la yugular de alguien. Mafarca me comenta, se duerme y los duendes le hacen la obra. Pues sería un girito bonito de fantasía, ¿no? Que se despertara la muchacha y de repente ya estuviera la obra hecha. Pero no creo que pase. Uy, la que va a armarla así con él. Esta es una serie realista, gente. Esta es una serie realista. Dice, las uñas, pedazo de detalle. Uy, uy, uy. Son, hombre, son las típicas uñas de escultor y de escultora, vamos, de, pues eso, de... Cuando te... Pues eso, para quitarte la arcilla bien, está, vamos, estupendísimo. Sí. Oye, ¿y qué limpia las tiene ahora que lo pienso, no? Bueno, pero lo que te digo es que son otras generaciones, Ray. Joder. Eso es lo que... Mira, mira, es que no tiene... Ha sido un día difícil. Ni un ápice de roña de barro. Nada, 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 nada. Porque el arte no mancha. Hoy no vamos a permitir que un mal día nos lleve por el camino de las malas decisiones. Sé que debes sentirte deprimida y que la atención de tu ex, la verdad, no suena tan mala idea. Pero sí es una mala idea. Ya lo sé. La atención de tu ex. Madre mía, tío. La atención, la atención de tu ex, ha dicho. No hay nada más paliza o plasta que un amigo o amiga que te empiece aquí a hacer de coach barato, ¿verdad? Pero, ¿no es su madre? No lo sé. Ah, bueno, a lo mejor sí. Es que no ha dicho... A ver, a ver. No lo sé. Yo, hombre, las veo muy jóvenes, ambas, ¿no? Sí, vale, vale. No lo sé. ¿De qué terminaron? A ver. ¿De quién estamos hablando? Yo creo que sí, que son de la misma edad. Sí, sí, es de la misma edad, sí, vale, vale. Es su psicóloga, vale, vale. La coach. Ah, la coach. Sí, maduro, egoísta, él todo el mundo gira alrededor de mí y mis deseos, Sam. No sé, pero yo después de haber visto cómo ha reaccionado, porque se le ha caído un poco de pintura mal, va, encima de esa escultura, yo ya empiezo a pensar que Sam igual no es el malo. Fíjate el fotograma que has congelado, bueno, ya no, pero... Sí, di, di, ¿qué pasa? Con un ojo cerrado y otro abierto, que parecía que iba a cometer una locura en cualquier momento. Pero vamos, que te llamen cuando tienes un día de mierda y te salga una coach de estas así... Todo está bien, todo. Vale, ya. Sí, del inmaduro, egoísta, él todo el mundo gira alrededor de mí y mis deseos, Sam. ¿Recuerdas todo eso de él, verdad? Pobre Sam. Yo estoy empezando a compadecerlo, tío, no sé por qué, pero me da la sentencia... Es que yo no lo conozco. Imagínate si el pobre Sam está cocinando y se le cae, yo qué sé, tío, un poco de salsa al suelo en la cocina, tío. O lo que sea. Oye, ¿te habías fijado en el título del vídeo, tío? Estudiante de arte hace mucha trampa. De Darman Studios, joder. Hace mucha trampa. Bueno, así he titulado el directo, pero... Hostia, y de repente, mira, atención porque ahora viene lo mejor. Esto. Yo veo relación entre lo que está a punto de suceder en el Concello de Lugo y lo que estamos viendo, tío. Pero yo he visto ese anuncio y ¿sabes de qué va? De que están protestando por una fábrica de papel que quieren construir por esa zona. O sea que el papel al final es un material artístico, con lo cual no está tan desencaminado como el tema. Seguro que en la fábrica de papel el dueño es Sam. ¿Qué te juegas? No, es Rory, tío. Evidentemente es Rory. Ah. Que se dedica ahí por las noches a manchar el papel de Malva, todo ahí. Qué plot twist, tío. Dejando su... Sí, sí. Claro que sí, soy tu novia. Sí, lo sé. Tres meses antes. Coño, estoy separando. Soy tu novia, sí, lo sé. Madre mía. Pero es que... Pero en serio, es que tu arte es especial y creo que... Joder, macho, el tío, ¿ves lo que te digo? El tío es súper buena persona. Todos deberían verlo. Animándola. Eso es lindo. Es la verdad. Oye... Hablando de la verdad absoluta. Tengo algo para ti. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Pintura en aerosol. Qué lindo. Siempre es bueno tener más pintura. Así que... Ella esperaba un anillo. Que deberías usarla. ¿Ok? Lo haré. Estoy hablando sobre ahora. Justo aquí. Si pintas algo en esta pared, piensa en cuántas personas van a verlo. Ah, no lo sé. Este lugar es privado. Hay otros lugares donde puedo hacerlo. O sea, Sam intentaba introducirle al mundo del street art. El del street art, tío. Esto está a un paso de decirle, vayámonos a Berlín. Huyamos de este pueblo donde solo hace sol. Vamos a la sombra. Vamos a un lugar donde el sol nunca asoma. Ya. Vente a Berlín. Porque tendría problemas. Sí, pero por esta calle pasan muchas personas. Podrías volverte viral. Algo así como Banksy. No me lo puedo creer lo que acaba de pasar, Ray. O sea... Este vídeo es para enmarcar. Ahora sí que me encantaría que estuviera Fernando Castro aquí para comentarlo con nosotros. ¿Te imaginas que ahora en el vídeo mencionaran a Fernando Castro? Qué maravilla de vídeo. Sale Banshee. Sale una profesora que parece que está ida hablando de mis amores. Hay pintura malva. Este vídeo lo tiene todo, tío. Lo tiene todo. Quiere que su pareja se haga famosa como Banshee pintando con un bote de pintura, me imagino, de un color determinado, sobre una pared de ladrillo, que sabemos todos que es la ideal, ¿no? Para que se vea bien una... Claro. Porque quiere convertir en el próximo Banshee. Si eso no es amor... Pero quiere ayudar. Si eso no es amor, yo no sé, tío. Yo no sé. ¿Qué nivel? Eso sería increíble. Coño. Venga, vamos. No, no, no. Oye, no. También te digo una cosa, Ray. Perdona, para, tío. Que lo entiendo en tu trabajo, pero si este tío es un ángel. Pero te digo una cosa. Sería para hablarlo esto, ¿eh? ¿En qué se habrá convertido un poco la figura de Banshee para que en una serie así de este tipo Banshee se convierta en una referencia, ¿sabes? Como de un artista, bueno, que sale en una serie así, ¿no? Yo creo que, bueno, pues nos dice cosas de cómo el mainstream ha devorado al final toda la, yo creo, ¿no? Toda la figura de Banshee y todo a su... ¿No? ¿O tú qué crees? ¿No piensas que...? Sí. Bueno, es que claro, ahora mismo es muy mainstream Banshee, tío. Ya. Pero qué culpa tiene él también, ¿no? Es que... No, no, claro, claro, claro. No, no, qué culpa tiene él de que... De que Sam quiera... Quiera que sea... Quiera que lo suplante su pareja. Eso está claro, tío. Es que no... Que, por cierto, sabemos los nombres de Rory, de Sam, del... ¿Cómo era el otro? El Phil no sé qué. Bill Simplum. O... Pero el de la protagonista no lo sabemos. Morgan, Morgan, Morgan. Yo te digo que hay que hacer lo necesario para salir adelante. Ella es Morgan. Lo que sea necesario para destacar. Y hago énfasis en lo que sea necesario. Oh. Oyo esa música... Oyo, 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 oyo. Para, 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 para. Pero que este tío es un... Perdona, perdona. Que este es el típico coach de arte de... En cuatro pasos te harás rico con... Pero me encanta el rollito este como de... Hay que... A cualquier precio. Tenemos que triunfar a cualquier precio. Porque, uff, esta gente con... Con esta especie de seguridad extra en sí mismo que roza casi el... Pues eso, una especie de... Morgan, hacer burpees. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ser fucking... Hay que ser una fucking bestia del arte. ¡Vamos! A ver. ¿Cuánto lo deseas? Bueno, aquí lo que pasa es que el tonito es un poco así como más cariñosito, ¿no? Sí. Bueno, bueno, espérate porque aquí hay... Es pasivo-agresivo esto, ¿eh? Ya te digo yo. Sí, ya lo veo, ya lo veo. No, y además han elegido a un tío que ya se le nota. Tiene una cara un poco así como de que... No sé si no haber roto un plato, pero cuidado, ¿eh? Inquietante, inquietante. Como... ¡Hostia! Y va a hacer ahí... Va a hacer un... A ver. ¡Ojo, ojo, eh! Si lo pintan directo. ¡Ojo, ojo! ¡Sí! ¡Excelente! Estoy seguro de que esto va a ser algo épico. ¡Lo sé! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Y mejor que Bansy, ¿eh, tío? Porque no usa plantilla, ¿eh? Cuidado. O sea, ella ahí de piñón, ¿eh? O sea, sin plantilla ni nada, ¿eh? Esta tipa mejor que Bansy, ¿eh? Te digo. Esta chica es la que hizo esa escultura que era hiperrealista, a la que luego le metió esa mierda de líneas así y tal. Y ahora le dan la oportunidad de pintar en una pared y lo que se marca es una margarita. ¿En serio? ¿Una margarita? Eso es muy retroinfantiloide, tío. Bueno, está explorando un poco una vertiente más naif, más, en fin. Un rojo sobre rojo. Está enamorada también. Son muchas cosas, Ray. No seas tan, ¿sabes? Vale, vale. Pero además ahora la margarita va a cobrar un nuevo significado porque la policía va a formar parte de la obra. Ya verás. Y Sam, o sea, fíjate tú, que Sam le da la oportunidad de que pueda practicar parkour, le está enseñando unos cuantos pasos de parkour y la chica ni lo valora. Mira, ¿ves? Sam, ¿y ahora qué haremos? Oh my God. ¿Pintando en propiedad privada? Eso es un delito. A lo... Por lo menos la policía le explica ahí bien la que se le viene. Lo siento mucho. No fue mi idea. Seguramente. Ven conmigo. Acércate. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Te digo una cosa. Este tipo de historias te pueden impulsar mucho, ¿eh? Mediáticamente en la carrera de artista. Hombre, lo que tendría que haber hecho Sam en vez de salir corriendo... Es fotos. Es hacer fotos. Un vídeo. No, un TikTok, ¿sabes? Directamente un reel con música y que se las viera bailar un poco, no sé, algo así. esto te digo que tiene interacciones esto es un impulso grande la carrera de un artista mira Keith Haring cuando lo pillaron el medio es que es el mismo rollo y Keith Haring tampoco es que hacía esta chica hace margaritas y Keith Haring que hacía el mismo rollo así muy naif, muy perritos pues sí, perritos perritos y margaritas que es lo que por esa margarita venga, vamos a ver si podemos conectar el anuncio bueno, quería ser la chavala quería ser Bansy es que, a ver lo dicho del Opus verse bien pistolo lo que tenía que hacer era grafitear la patrulla ahora tendrá una imagen de rebelde que le va a venir bien ya pulcritud y un buen agente artístico, angelical y al sistema por la puerta malva y grande comenta por aquí Miguel en fin mira, esta es esta es Morgan preparándose para la batalla te quiero y estoy muy orgullosa de ti por haber terminado con él después de eso y estás mucho mejor sin esa energía tóxica en tu vida claro, te voy a decir una cosa para tío te voy a decir una cosa si yo tengo que elegir entre dos agentes uno que se presenta así todo silencioso en un escaparate y Sam que el tío va por todas diciendo te voy a convertir en Bansy cuidado, eh sí, luego es verdad que te deja tirado si te pillan pero el tío tiene agallas tiene agallas el otro aparece ahí en plan ¿quieres un estudio en Los Ángeles? así en voz baja y rollo no sé qué creo que aquí tenemos sin haberse dado cuenta en la serie no creo que esto sea a propósito nos han retratado a dos tipos de agente de agente del arte el que va un poco por lo oficial ¿no? todo súper legal y todo súper tal y el que coño el que entiende cómo está el rollo y que hay que transgredir un poco las normas para bueno, pues para llegar alto y tal que luego si hay que correr correrá sí, efectivamente pero te va a animar a que tú lo hagas claro te va a animar a que te conviertas en Bansy o en más de lo que tú puedes llegar a hacer esto me suena a mí a como cierto galerista en Berlín que me decía no Ray tú lo que tienes que hacer es tú liala en la calle tú haz obras ahí y yo sí, sí, cabrón sí, para que luego tú puedas vender ahí también sí, sí, claro ah, tienes hijos Ray no pasa nada una noche en comisaría eso te endurece él en serio creía ni llamaba a mi arte yo también y muchas personas más Linda, no lo necesitas más lo sé tienes razón claro que la tengo me gusta joder, de verdad es que cuando veo esta escultura y veo lo que había mira cómo das los últimos toques a la escultura con sus uñas perfectas es que es que digo, pero tengo que irme sí, igual yo tengo mucho trabajo sí, estoy muy copada estoy muy copada no trabajes tanto ni hagas algo tonto como llamar a Sam no lo haré a ver tiene más giros esta serie está llena de giros ay, que lo va a ver que lo va a ver que lo va a ver hola, ¿qué haces? hola, ¿qué haces? esto se va a marcar una performance aquí en el estudio ya verás algo va a pasar algo tiene que pasar hola bienvenido al esto con esto eso es lo que nos dicen a todos para que no nos desanimemos ya eres el mejor no puedo esperar a ver el tuyo seguro es el mejor ay, qué cara se ha decepcionado ha dicho cómo puede ser que mi pareja sea la peor la menos avanzada él solo puede estar con mujeres de valor él solo puede estar con mujeres de valor porque él es un hombre de valor es un macho alfa claro, él no va a estar ahí con una fucking miliorista claro, con alguien con una fucking miliorista o fracasada echando fucking panza, tío claro, tío parece que acabas de empezarlo sí eso es lo que hago tenía otra pieza casi terminada y me encantó pero ay, que estoy viendo lo que va a pasar le va a decir que Rory es el que se la tiró y este se va a cargar la escultura de Rory no, no me lo puedo creer tú has visto este vídeo ya, tú has visto este vídeo a ver, no, no lo he visto pues eres un genio ¿en serio? bastante mal eso es horrible en serio, lo siento sí ¿tú lo has visto? ¿pasa eso? no lo sé pero 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 ser capaz de prever un giro así me parece de genio, tío y obviamente no terminaré ¿y si fue un accidente? sí, Rory no haría eso a propósito sí, seguramente algunos hacen lo que sea para destacar Rory no es así no todo el mundo es así uy, ya le están poniendo la punciquilla ya le están poniendo la punciquilla la punciquilla de malo o juegues el juego le quieren venerar la mente a esta muchacha hostia, el Sam es el típico que lo va a petar en el mundo del arte o sea cualquier cosa que haga con esa actitud el tío va a triunfar seguro Sam como agente de arte o juegas el juego o te quedas atrás le ha dicho wow mira, mira es que tío es que es un coach del arte este ese otro estudiante claramente te saboteó se dio cuenta de que eres la más talentosa de la clase y que obviamente ganarías el tío que atenta uy, 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 uy uy, uy lo que se viene uy, uy, uy lo que se viene qué malo eres, Sam hacerle eso al chico malva tío no, no lo creo no, ya lo noté uy, uy, uy oye, la gente es egoísta y si no lo eres también jamás vas a ganar eso es horrible Sam sí, la verdad es un asco entonces qué harás si piensas jugar o no uy qué quieres decir con jugar no te entiendo que debes vengarte arruinó tu arte y tu posibilidad de ganar deberías hacer lo mismo no estoy segura no sé si es buena idea solo es justicia porque si no haces nada él se saldrá con la suya bueno supongo que pero este Sam es un veneno de hombre o sea a ver vamos a ver pausa porque esto que está pasando tiene aquí hay varias reflexiones aquí que son importantes Mart tenemos que hacer un momentito vamos a hacer un break vale y vamos a vamos a sí porque como no se está haciendo largo ¿verdad? no vamos a poner las cosas un poco en su sitio o sea fíjate fíjate lo que sucede cuando se concibe el arte en vez de como un acto de creación de expresión y para sacar lo que tienes dentro en una competición o una competencia como dicen en el vídeo o sea cuando entras en esa dinámica tío ya o sea no se trata de ver hostia que pues lo que he hecho bueno se ha roto pero conecta con lo que sientes con lo que te pasa dentro y tal ahora es como el otro ha hecho lo que le apetecía lo que sentía tal pero ya no estamos en una dinámica de crear donde no hay buenos ni malos no hay primeros ni segundos no hay nada mejor que peor cada uno crea lo que sea pero como están entrando en esa dinámica de que están compitiendo por un puesto y están todos ahí dándose de codazos acaban entrando en este tipo de dinámicas que son tan mierda tío pero es que esto es real si 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 en el mundo del arte esto se ve si llega un punto en que yo creo que muchas personas pierden el norte respecto a cuál es el sentido de todo sabes o sea el tema de la fama dinero éxito bla 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 o ser mejor peor que el otro tío todo eso en realidad son chorradas es que te digo una cosa bromas aparte aunque hagamos bromas sobre ahí mira la profesora que que mis amores que no sé qué ella es la de toda la serie el único personaje que tiene la actitud correcta si lo piensas un mundo donde hubiera más gente como la profesora como la maestra sería un mundo mejor o sea un mundo de gente que que entiende que el arte es para sanar el arte es para hacernos mejores sabes no para competir este vídeo va a acabar con la la profesora claro imagino que sí habrá habrá flores margaritas flotando en el aire eso ya lo sabemos pero bromas aparte lo que dices tiene mucho sentido tío es que es así la carrera del arte tiene esa parte mira el mercado del arte potencia la competencia exacto sí pero no solo el mercado del arte también del arte por encargo de bueno la sociedad en la que vivimos también claro la sociedad en la que vivimos porque somos muchos o hay mucha gente que quiere dedicarse a una cosa y cuando mucha gente se quiere dedicar a una cosa y los puestos son limitados o lo todo al final se genera esa competencia ya puede ser una competencia sana una competencia bueno desde a veces desde lo solidario pero pero en general pues puede volverse también a veces pues como estamos viendo en la serie algo terrible pero terrible terrible vamos allá en definitiva lo hizo ¿cuál es el de él? joder qué mal rollo me das es ese oye pero ella o sea vale que el tío este es un psicópata de manual pero ella lo tonto es ese no lo hagas pero es ese es como tío no le digas cuál es no le digas cuál es a ver si se dejó lia a ver piensa que esta chica llegó a creer que se podría convertir en Banshee solo porque se lo dijo el otro pintando con un spray de color en una pared de ladrillo una margarita además imagínate se deja llevar con lo que le diga a Sam o sea es que uy 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 no está nada mal algunos de los tornillos se ven un poco débiles sería bueno que tuvieran un taladro aquí te lo traeré cuando descubres o dos cuando descubres que la protagonista está peor que el psicópata oye pero porque tiene tanta publicidad este vídeo es que nos cortan el rollo en los mejores momentos todo el tiempo no lo sé qué asco está en su salsa Sam está listo una vez que mueva esta cosa hasta nunca se despedirá de lo que sea esta cosa y ahora Rory no se va a dar cuenta de que los tornillos están ahí salidos parece que aprovechaste muy bien tu noche gracias aunque no creo que termine a tiempo Morgan siempre debes hacer arte por el arte no solo para tener la eso te dice que la maestra era la mejor Morgan no esperes ganar dinero con esto no esperes ganar dinero y especialmente tú bueno pero escucha la frase muy bonita tienes que hacer arte por el arte es que esta maestra al final es una crack que bueno puede que sea la única de la serie que sabe de lo que se está hablando exacto hola Morgan yo solo quiero decirte que me siento terrible por lo que pasó ayer sé que no puedo arreglarlo pero te compré esto para decirte lo siento espera 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 que crees que va a ser pintura malva pintura un martín un bote pintura malva un spray un spray que pone Bansy una sierra eléctrica o un a ver tío que puede ser un recogedor un paraguas para los días un paraguas para los días de lluvia en aquel lugar madre mía venga va a ver un dildo le va a decir de los tornillos Sanex Tiche se los quito por completo cuando vamos su culpabilidad le va a atormentar os tengo de fondo que pacientes un taladrín dicen por aquí un taladro pequeñito le ha dado color malva tenía yo razón chaval le ha dado color malva le ha dado color malva después de lo que pasó está loco está loco y el otro no se da cuenta que los tornillos están fuera no Rory es un tío confiado tranquila se lo merece pobre Rory esto sí que ha estado bien esto desde la serie es la parte mejor hecha ha habido un momento dramático que te haya pasado esto qué casualidad cómo ha podido ser que las dos piezas es verdad yo creo que en este taller deberían empezar a dar clases de seguros de cómo asegurar las obras porque ninguna llega al final siempre hay una manera de convertir un accidente en un éxito ahora vamos a ver que Rory va a utilizar las piezas para hacer otra cosa mejor y va a ganar y le va a dar una gran lección pero por qué no nos haces spoiler Rory no nos spoilees la serie porque siempre aciertas tío sí gracias o no a lo mejor a ver ya verás ya verás venga vamos vamos reconstruye algo mira toma se va a marcar un Tony Craig y ahora Morgan descubre que no se siente mejor por ello mira 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 Sam es una mala influencia la va a pegar y le pondrá una hoja de oro y las grietas que lo haga por Dios que lo haga sí se marcará y arte arte de este japonés solo saldré a hacer una llamada ok ok mira 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 con loctite atención la buena noticia es que al fin lo bloquee y cuál es la mala noticia es una larga historia tengo tiempo habla siempre tienes tiempo para dar la brasa bueno es verdad es verdad tío es que sabes esta gente que como que está tan aburrida con su vida que le encanta dar consejos así en plan ya sabes es como joder ahora le va a echar el marrón de todo ahora le va a echar el marrón a Sam joder esto es lo que pasa esto se lo dice ella influenciándola claro o sea está haciendo exactamente lo que le dice lo que hace Sam muy mal tío muy mal ahora le dice al final de la llamada por cierto si quieres apoyar si quieres apoyar mis consejos ingresa en mi en mi Paypal por favor esos bits tú eres buena tú eres buena tú eres buena sé que lo soy sé que lo soy suscríbete a mi canal por cierto si ya todavía no sabes para más consejos a este canal pues ahora no Ray ahora no es el momento Ray no carita de pena que nunca se te olvide quién es madre mía tío uy 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 y como le reconoces a alguien así solo quiero decirte que no sé necesitas ayuda honestamente sí sí eso estaría bien pero ¿qué? ¿y tu pieza? no hay forma de que lo termine mañana pero el tuyo lo sé muy bien debí haber hecho eso en lugar de tirarlo a la basura vive si aprendes ¿no? así es bueno está bien si tú quieres ¿podrías pasarme esa pieza? sí bueno vamos a hacer un pull de 3D de te digo que sí que sí que sí Superglue tío Superglue que es también patrocinando claro mira que bien se pega todo con Superglue nos ha quedado la escultura mejor que antes vamos a llamar a un Uber para llevar la escultura a llama a un Uber para que nos traiga más Superglue los pinceles perfectos todo limpio todos los botes a estrenar Morgan y Rory acaban juntos y se acaban embaturnando en color malvado no hay suciedad las mesas limpias si tuviera mi clase si tuviera como tengo yo los pinceles en mi escuela a final de curso bueno es que el uso es lo que tiene pero fíjate estos pincelitos tío parece que Morgan y Rory acaban tío aquí hay temor wow ahora por favor recuerden que si su pieza no es elegida no se detengan sigan presionando sigan trabajando sigan haciendo arte mmm me cae bien la maestra al principio me dio un poco de rabia pero ahora me cae bien Rory buen trabajo yo eligió el mío seguiste mi consejo y convertiste un accidente en un éxito y te hace una obra maestra felicidades Rory gracias madre mía y la cara en el fondo de la otra como teniendo que o sea tiene como que realmente autoconvencerse de que todo está bien ¿no? sí la cara de bueno va está bien ya asume que nunca va a ser Bansy entonces eso es duro eso es duro yo lo sé yo lo he vivido tío y tú también y bueno yo más bien te veía te miraba y decía bueno Ray ostras ostras ahora es cuando viene el plot twist y Rory le dice mira yo y Sam hemos empezado a salir desde hace dos semanas planeamos todo esto para que me ayudaras con la escultura porque no había manera de sacarla adelante y tú eres mejor exacto exacto eso sería genial Morgan yo yo entiendo si tú no sé cómo decirte esto Morgan Sam y yo no quisieras volver a hablarme yo también lo haría así que no yo lo admito estoy muy sorprendido de que lo hicieras pero con tu ayuda hice algo incluso mejor que lo que estaba haciendo claro nos ha jodido y ahora le dirá y te confieso que en realidad sí que rompí tu escultura a propósito claro pero tú imagínate que no le llegan a escoger a él y entonces y se lo cuenta la otra chica esto te digo yo que no reacciona igual claro está todo contento porque al final han escogido su obra pero y si no lo hubieran escogido y la tiene ahí rota a pedazos le hubiera dicho pues claro le hubiera dicho oye pero tú eres lo peor le hubiera cogido lo que él tiene ahí en su mesa y se lo habría roto ahí en sus narices otra vez toma más malva toma más malva que chivata así que te invito a que rompas cada pieza que haga para mejorarla ya subo el volumen ya subo el volumen que me dicen por aquí que lo tengo un poco bajo a ver vale y lo entiendo yo he tomado algunas decisiones cuestionables más cuando se trata de mi ex uy 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 mi ex me dijo que tirase malva a la gente gracias por entender eres un buen amigo es todo como tan de teletavis bueno es para un público es para un público que no ha para un público que no ha entrado en una escuela en un taller de arte en su vida ya y que es lo que pasa con esa cara ostia se parece mira si ahora fueras capaz lo que pasa es que es complicado de congelar este fotograma y poner y congelar el fotograma de la escultura que hizo anterior y poner la comparativa yo prefiero esta mil veces si pero dirías dirías vaya vaya cambio de estilo no tan claro tan atrevido no 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 tiene nada que ver pero esta me gusta más una ahí de corte neoclásico y esta que parece no sé una máscara no sé bueno parece un personaje de Hergue si necesita más que eso una semana después guau ella se siente igual de orgullosa con la escultura de Rory que si fuera suya hombre ahora no es un sueño mira quien aparece interesante ¿no es cierto? lo es lo es desde luego no sabes quién es el artista ¿o sí? oh sí de hecho es mi mejor amigo ahora son mejores amigos pero lo hizo conmigo lo hizo conmigo lo hizo conmigo ¡eh! yo soy mejor escultora que eres yo quiero parte de ese estudio en Los Ángeles dame un cuarto ¡oh! ¡qué buena suerte! este hombre estaba preguntando por ti él es el artista Rory no, esto es un cuento de Disney no, esto es un cuento de Disney no, esta pieza de Tim tú has conocido muchos artistas así ¡los cojones! ¡los cojones! esto lo he hecho yo que soy un genio que nací así que los he acertado muy bien que no me ha influenciado nadie que yo nunca he abierto un libro de arte aprendí en la calle esto es lo que pasaría en la realidad claro no, esto es lo que ha pasado a mí no me ha ayudado nadie todo lo he hecho yo solo nada, no este rollo de Disney ¡dame los dineros a mí! trabajo en equipo, Rory trabajo en equipo venga, compartiréis los dos el estudio en Los Ángeles y la fama bueno entonces me gustaría representarlos a ambos díganme ¿a ustedes les gustaría tener que mudar? no ha visto no sabe ni qué cojones de piezas hace ella pero es Estados Unidos yo, yo pago yo pago hay que ir allí, Mark hay que ir allí tú vas allí haces una escultura le metes un poco de oro así con cuatro cachos superglue superglue dejo que pase un Uber por detrás ¿sabes? dejo que pase un Uber ahí de fondo Tony Webbin a decirte Tony Webbin madre mía ¿pantarse a Los Ángeles? ¡sí! fantástico ahora la última escena es ellos así con una tienda de campaña ¿sabes? con Tony Hombles claro esnifando pegamento ahí el superglue esnifando el superglue esto no era lo que yo hablando del fentanilo claro esnifando pegamento ahí y el fentanilo ahí y los dos pintando así vaya final tío vaya final que tremendo que tremendo que tremendo se van a Los Ángeles a vivir juntos al final venga va pues nos vemos ¿no? venga un besazo a todos chaito chaito chaito